... Estamos con Mariano Santos aquí en el Campeonato de España de Menores de Doma Clásica... ...que ha sido presidente del jurado, ha estado valorando a todos estos niños estos días... ...y como es una de las personas a parte de Jueven Nacional y que sabe más de caballos... ...en nuestro país, queremos que nos haga una valoración de cómo ve a nuestros menores. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por esos elogios. Bueno, hemos visto un campeonato con una calidad importante, sobre todo en algunas pruebas... ...especialmente los U25 y los Young Riders, hemos visto una calidad importante... ...las otras pruebas también han tenido, sobre todo en los primeros puestos, las pruebas de calidad... ...y yo creo que el futuro con estos jinetes está asegurado. Y el nivel de los caballos, porque los caballos, tú que llevas tantos años como nosotros que lo hemos visto... ...¿cómo ha ido cambiando? Porque es que han mejorado una barbaridad. Sí, han mejorado los caballos, la calidad de los caballos y también la monta. Y en algunos casos la monta todavía tiene que mejorar un poco más la técnica. ¿Eso es tema de la preparación? Sí, es tema del entreno, digamos, entreno más y mejor, pero sobre todo mejor. Muy bien, pero en general tú ves que vamos progresando adecuadamente... ...en comparación a Europa, ¿cómo nos ves? Bueno, pues ahora mismo muy bien, porque la prueba es que cuando van a los campeonatos de Europa... ...pues están a la altura del mejor. Pues muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por dando siempre tus valoraciones... ...que son muy importantes para nosotros y gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros.